A ver papá, ¿cómo miras ahí con ese lente? No ¿Y si pasamos a este? Ahí está Ahí, sí Ahí está lo malo, que no miro nada Papi, mañana voy a salir por la tarde Sí, ¿vas a ir al colegio? No, mañana voy a salir en la tarde con el primo de una mía ¿Cómo así? ¿Con quién? Ay, me siento horrible Nunca le había mentido a mi papá Perdón, flaquita, pero esto se me fue de las manos Es una misión de rescate Lo que sí no es cierto es que estoy chiquita Ya voy a ser mayor de edad Necesito mi espacio, conocer gente, salir Tenemos que evitar que se besen en la oscuridad ¿Y mis poporopos? ¿Qué poporopos? ¿Y no veníamos a ver la película, pues? Recuérdeme, ¿de dónde conoce a mi hija? Ah, pues yo de todas partes Sí, 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 sí A mí tráigame su mejor cerveza y el menú del día Perdón ¿Quiere decir la especialidad de la casa, por favor? Todavía le falta mucho por recorrer para estar saliendo y noviecitos y todo eso Sí, mañana lo vas a conocer cuando venga por mí y no te estoy pidiendo permiso ¿Se te quedó? No ¿Puedo pedir un cubetazo? No ¿Una michelada? Una Una, está bien, una 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 Gracias por ver el video.